¿Qué hay el amor? ¿Qué piensas que hay el amor? No sé. Yo creo que es la familia y los amigos. El amor es cuando quieres a una persona y la amas. Yo pienso que en el amor hay bastantes tipos de amor. El amor no es solo una cosa, son varias. Es como una barreja de culos. ¿Tú qué piensas de los besos? Mi familia no me hacen las con los besos, pero los de una gente desconocida, sí. ¿Qué le dirías a una persona que no cree en el amor? Decirles que sí que existe el amor. Al final el amor está presente todo el día. ¿Tú creyes en el amor o no? Sí. ¿Una luna de miel? ¿Qué es una luna de miel? Miel. Una lengua y una fiesta que se van de viaje. A un sitio. ¿Nosotros que ven ven de Zaragoza a grabar aquí estamos de luna de miel? No. Por ejemplo, que la pareja que se ha casado se van solos de viaje. Solos. Yo preciso ver el consello un poco, pues eso, que me vaya bien en el amor. Pues querer a la persona, hacerle caso, no mandarle, no sé. Yo, entonces, he amable, en oferta al chulo y, entonces, trataba a la persona que es tímis. ¿Qué es Tinder? Me suena la palabra una aplicación. El Tinder es una app de citas. Una aplicación de, no sé, calendario. No sé, me suena. ¿Qué intervino? Toma. Vas a agafar tu Insta, libreta, el micro, y yo pues ya marcho y continúas haciendo el programa tú, ¿vale? Bueno. Los niños de Aragón. Me encantan. Es que son los millos. Son los millos. Yo creo que lo de que es el amor, si te desembocas en una conversación como la de esta, la faré mes pegades, eh. O sea, de verdad. O sea, de verdad. Por supuesto. ¿K influence tela o vosotros ya estás haciendo siempre, si te desembocas en otro lugar? Tienes con un intercambio de vacaciones como el fútbol, después de ahí. Como dice jamás, si te desembocas o túazes miras pronto en otra vez. ¿Crees que tienes bro crowds?